La Procuraduría General de la Nación abrió pliegos de cargos contra el exdirector del Hospital San Vicente de Arauca, Iván Santaella, por haberse gastado el presupuesto de la contratación del personal administrativo. La Procuraduría General de la Nación formuló pliegos de cargos contra el gerente de la ESE Hospital San Vicente de Arauca, Iván Darío Santaella Bedoya, por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal del primer trimestre del año 2015. La Procuraduría Regional de Arauca busca determinar por qué Santaella Bedoya presuntamente ejecutó aproximadamente el 100% del presupuesto asignado para contratar personal administrativo y posiblemente dejó el rubro en ceros en contravía del Plan de Saneamiento Fiscal de la entidad, al asegurar con cientos de contratistas convenios desde febrero hasta diciembre del año 2015. El plan había sido establecido mediante el Acuerdo 010 del 30 de julio del 2014, por el que se aprobaron los ajustes y modificaciones al programa de saneamiento fiscal y financiero de esta empresa social del Estado, por lo que el disciplinado al parecer incurrió en incumplimiento de uno de los deberes consagrados en el artículo 34 de la Ley 734 del 2002. El ente de control calificó la presunta conducta de Santaella Bedoya como falta grave a título de dolo por incumplimiento de deberes.